A la conmemoración de la última dictadura cívico-militar, puntualmente del golpe más sangriento y que más vulneración de los derechos humanos hizo, que fue el golpe del 76. Y entonces, en ese sentido, el próximo 24 de marzo se conmemoria el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, en un momento bastante emblemático, porque recordarás que el año pasado se cumplieron los 40 años de democracia y en este contexto, en donde se ha encrispado un poco la violencia política, nuevamente se han puesto en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos o hay algún tipo de persecución, incluso desde figuras institucionales a ciudadanos en general, a artistas, al que piensa diferente, yo creo que más que nunca tiene que estar presente esa conciencia de cuidar la democracia que tanto ha costado, que tantas vidas ha costado y siempre teniendo como meta o como objetivo el respeto a la diversidad de opiniones. Tal cual. ¿Se va a realizar algún acto en algún lugar específico aquí de la ciudad de Marcos Juárez? Bueno, hay varios eventos. El acto oficial va a ser el 24 mismo, a las 10 de la mañana, como siempre en la Plaza de la Memoria. Se va a hacer también la marcha clásica organizada por Silvina Samit, también el propio domingo y como siempre también el contragolpe que ya es un clásico de nuestra ciudad en la víspera del 24, el sábado de la noche. Bien. A los jóvenes, a los niños, este tema les causa curiosidad, intriga, angustia, no lo toman, no lo registran. ¿Qué les está pasando con esta fecha? Me parece como que hay un profundo desconocimiento, por ahí más que nada a lo mejor de los jóvenes, no tanto de los niños que están trabajando, digamos, bueno, a través de distintos proyectos escolares, lo que es el plantar memoria y recoger un poco la historia de los hijos, de los desaparecidos. Y yo creo que eso, el derecho a la identidad, es una de las cuestiones que todavía sigue siendo, digamos, la lucha vigente de las madres, de las abuelas y de los hijos de desaparecidos. Y que por ahí, cuando se denosta la causa de los derechos humanos en general, no se toma dimensión, ¿no? De cómo todavía hay personas por ahí que ya tienen ni edad, o algunos un poco más, que todavía no saben cuál es su verdadera identidad, ¿no? Y yo creo que eso, además de dimensionar qué es la dictadura, un gobierno de facto, un gobierno al que nadie eligió, que siendo parte del Estado, torturó, cometió vocaciones horribles a los derechos humanos, más allá de todo, digo porque, digamos, es muy común, habitual hoy, en volver a entablar la teoría de los dos demonios y todas esas cuestiones, creo que no se dimensiona la gravedad cuando es el Estado el que lleva adelante esa violencia. Y creo que sí está muy trabajado, sobre todo en los niños, en las escuelas primarias, esto del derecho a la identidad, que también es fundamental de esta fecha tan simbólica, pero que, digamos, hace falta nuevamente recuperar, bueno, todas estas cuestiones que en la transición democrática se tenían tan claras y tan estudiadas, como bueno, realmente qué es lo que pasó, qué pasó con esas personas, qué pasó con los desaparecidos, y bueno, creo que es una deuda pendiente. Hace muy poco tiempo todos aplaudíamos la película, bueno, que realmente recuperaba todo lo que sucedió en el juicio a las juntas, y bueno, yo creo que hay que volver a ese momento y poder rescatar esto, ¿no? Sabiendo que todos pensamos iguales, no pensamos igual, pero que todos nos merecemos el mismo derecho y sobre todo el respeto a nuestra integridad física y psicológica, ¿no?